Es la tercera visita del Gobernador en Exaltación de la Cruz y en este caso ni más ni menos que poniéndonos en el centro de la escena en el debate de la disposición final de los residuos sólidos urbanos y es aquí que comenzamos con estos ensayos que tienen que ver con la basura que nosotros sacamos de los frentes de nuestros vecinos y vecinas transformarla, o sea hacer la separación correspondiente pero luego transformarla en esta masilla para ser utilizada en por ejemplo rellenos de caminos o adrillos para construir viviendas. Es un proceso muy innovador en el cual después de hacer la recuperación de los elementos que se pueden reciclar, la basura es procesada, es triturada, comprimida y en ese proceso se produce una estabilización de la misma y da un producto que tiene una gran cantidad de potenciales. Es una planta muy interesante de fabricación nacional y de diseño nacional cosa que valoramos y festejamos desde el Organismo para el Desarrollo Sostenible. Vamos a trabajar junto con ellos para que tengan todas las aprobaciones y tener la seguridad de que sea medioambientalmente viable. En medio de la pandemia hemos puesto un proceso novedoso en funcionamiento que cuando esté listo y concluido vamos a reproducir en toda la provincia de Buenos Aires esperamos poder exportar al exterior. La provincia de Buenos Aires ya decidió, vamos a acompañar a los intendentes, a los empresarios, a los trabajadores que se dedican de la basura en vez de hacer veneno a hacer futuro. Así que muchísimas gracias. Gracias.